Encuentre la masa del sólido delimitada a continuación por el cono circular Z igual a la raíz cuadrada de la cantidad X al cuadrado más, y al cuadrado y arriba por el hemisferio Z es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 5 al cuadrado menos X al cuadrado menos, y al cuadrado si la densidad viene dada por la función de densidad Rho de X, Y, Z. Podemos determinar la masa del sólido usando la integral triple que se muestra aquí donde R es la región tridimensional en la que queremos la masa. Si echamos un vistazo a esto en tres dimensiones, nuestro objetivo es encontrar la masa del sólido debajo del hemisferio y encima del cono, que es este sólido aquí y aquí. Debido a la forma del sólido, utilizaremos coordenadas esféricas para evaluar la integral triple. Sin embargo, para ayudarnos a establecer los límites de la integración, también veremos el istrase. Si miramos el plano IS. Este es el rastro IS. También puede ser útil proyectar el sólido en el plano C. Si miramos hacia abajo en el plano C, podemos ver. Esto sería un círculo. Volviendo a nuestro trabajo. Ya he proporcionado la revisión istrase plus sobre cómo encontraríamos la istrase. Para hacer esto, estableceríamos X igual a cero. En la ecuación para el cono y la ecuación para el hemisferio. Para el cono, si establecemos X igual a cero, tenemos Z igual a la raíz cuadrada de Y al cuadrado. Lo que nos da la ecuación Z es igual al valor absoluto de Y, lo que nos da la parte 5 de la traza IS. Y luego para el hemisferio, si establecemos X igual a cero, tenemos Z igual a la raíz cuadrada de 25 menos Y al cuadrado. Si cuadramos ambos lados de la ecuación, tenemos Z al cuadrado igual a 25 menos Y al cuadrado. Agregar Y al cuadrado a ambos lados nos da Y al cuadrado más Z al cuadrado es igual a 25. Este sería un círculo centrado en el origen en el plano IS con un radio de 5, pero recuerde que Z es mayor o igual a cero, lo que nos da un círculo rojo. Debido a que usaremos coordenadas esféricas para evaluar la integral triple, debemos recordar que de V es igual a ro cuadrado sinusoidal fi de ro de fi de teta. Donde ro la distancia entre el punto en el origen, z es el ángulo en sentido antihorario desde el polo o el eje X positivo en el plano Z, y fi es el ángulo entre el eje Z positivo y el punto. Comencemos a configurar la integral triple. Lo primero que debemos hacer es escribir la función de densidad usando coordenadas esféricas donde la función de densidad es ro de X coma Y coma Z. Es igual a la raíz cuadrada de la cantidad X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Recuerde, cuando use coordenadas esféricas, X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado es igual a ro al cuadrado, y por lo tanto podemos sustituir ro al cuadrado por X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. La función de densidad es igual a ro, entonces tenemos ro veces, y, nuevamente, de V es igual a ro al cuadrado sinusoidal fi de ro de fi de teta. Y a medida que estamos determinando los límites de integración, comenzamos determinando los límites de integración para ro, que, recuerde, es la distancia desde el origen. Mirando el rastro IS, ro comenzará en cero, y luego salir al hemisferio con un radio de 5Y, por lo tanto, los límites de integración para ro son de 0 a 5. Fi es el ángulo formado por el eje X positivo, por lo que sería fi. Entonces fi comenzará en cero, lo que nos da el límite inferior de integración. Este ángulo sería el límite superior de integración para fi, y deberíamos reconocer, porque esta es una pendiente de 1, esta es una pendiente negativa. Estos dos segmentos de línea son perpendiculares, y el eje Z viceca este ángulo. Y, por lo tanto, el límite superior de integración será de 45 grados, o pi sobre 4 radianes. También podríamos formar un, también deberíamos ser capaces de reconocer que si formamos un triángulo rectángulo en este gráfico, digamos aquí. Este es un triángulo rectángulo isósceles, que debería decirnos que este ángulo fi es de 45 grados, o pi sobre 4 radianes. Y ahora para teta, recuerde que este es el ángulo formado a partir del eje X positivo. Mirando el gráfico en tres dimensiones, para formar el sólido, debemos recorrer todo el plano si, por lo tanto, los límites de integración para teta desde cero. Todo el camino a 2 pi. Escribamos la función integrando como Rho cuben sin e-fi. Y comencemos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Primero nos integramos con respecto a Rho tratando la fi como una constante. El antiderivado es Rho al cuarto dividido por 4 veces senosinusoidal. O 1 4 Rho al cuarto senosinusoidal. Primero sustituimos 5 por Rho. 5 a la cuarta es igual a 625, lo que nos da 625 4 seno pi. Menos, cuando Rho es cero, esto es igual a cero. Y ahora integre con respecto a fi. La antiderivada de 625 dividida por 4 senosinusoidal con respecto a fi es negativa 625 4 coseno pi. Cosine pi. Y ahora encontramos una gran F de B menos una gran F de A. Que es negativo 625 4 veces la cantidad de coseno pi sobre 4. Menos coseno cero. El coseno pi sobre 4 es igual a la raíz cuadrada 2 dividida por 2. Coseno cero es igual a 1. Distribuyendo negativo 625 4. Tenemos una raíz cuadrada negativa de 625 2 octavos. Y luego menos negativo 625 4 por 1, se convierte en más 625 4. Y ahora nos integramos con respecto a teta. La antiderivada es esta constante por teta. Y ahora encontramos una F grande de B menos una F grande de una última vez, que es esta constante. Multiplicado por 2 pi menos cero, que es solo 2 pi. Si distribuimos 2 pi, tenemos 625 raíz cuadrada negativa 2 cuartos pi. Más 625 dividido por 2 pi. Entonces esta es la más exacta del sólido, pero también demostremos esto factorizando 625 pi. Factorizamos 625 pi. A partir de la segunda fracción, nos quedamos con 1 o 2, y luego tendríamos menos. Factorizamos 625 aquí. Tendríamos raíz cuadrada 2 dividida por 4. Ambos nos dan el valor exacto para la masa del sólido. Que, volviendo a la gráfica, es esta forma de cono de helado delimitada por el hemisferio y el cono. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!